Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Zahid. Acabo de probar la medicina del sapito. La experiencia, como en sí, dije, pues, no sé, de verdad no me esperaba nada. Y luego, al fumarla dije, pues, me siento bien, me siento muy bien. Pero no esperaba una segunda. Y fue cuando luché contra mí mismo. Y al luchar contra mí mismo fue extraño. Y, pues, al luchar me encontré conmigo mismo. La medicina, que es, pues, no sé si decir que es medicina. No sé si reconocerla como medicina. Creo que es una puerta que te ayuda a conocerte a ti mismo. Sí, creo que es eso, es una puerta. Mira, este... Cuando estaba luchando conmigo mismo, dejé de hacerlo. Creo que lo que me dejó fue conocerme. O ver una ventana de lo que soy. Y de lo que quiero. Antes decía, pues, sí, quiero ser mi productora. Quiero tener amigos. Pero más que nada quiero vivir. Y eso fue lo que me dejó. Me dejó una vida. Gracias.